Te mentiría si te digo, si alguna vez logré olvidarte Como pude aprendido, hasta sin verte y no buscarte Porque tú me lo pediste y te cumplí, me sorprende verte aquí Hoy diciendo que me extrañas Que jamás te acostumbraste a estar sin mí, tengo algo que decir Que tal vez no te esperabas No te olvidé, pero tampoco te esperé De alguien más me enamoré, y ahora soy feliz con ella No te olvidé, pero tu tiempo ya pasó Por más que me pidas perdón, mi corazón ya tiene dueña No quiero jamás olvidar a mis besos, y ahora tienes que vivir con eso No te olvidé, pero contigo no regreso Que jamás te acostumbraste a estar sin mí, tengo algo que decir Tengo algo que decir, que tal vez no te esperabas No te olvidé, pero tampoco te esperabas De alguien más me enamoré, y ahora soy feliz con ella No te olvidé, pero tu tiempo ya pasó Por más que me pidas perdón, mi corazón ya tiene dueña Tu piel jamás olvidará mis besos, y ahora tienes que vivir con eso No te olvidé, pero contigo no regreso No regreso No regreso No regreso No regreso No regreso No regreso